¿A qué nivel estás? 28 Ah, claro, pero... ¿Qué? No es la campaña de plantas, solo tienes ese nivel Sí Y yo supondría que tú no eres más Porque la campaña son bastantes misiones Igual es porque yo cuando le hice iba cambiando personajes y claro, me subían del 1 al 2 Vale, pues ya está Eh, intenta... ¿Qué coño está aquí? ¿Qué coño me estás diciendo? Ah, puedes probar... ¿Puedes probar los personajes? ¿Ves, José? Ya lo sé, un héroe y no sé qué más Y un zombie ¿Y qué es un héroe? ¿Una planta? No es un héroe, es un superhéroe Y después la más héroe, creo que es ¿Y sabes lo gracioso de todo? ¿Qué? Que yo tengo los dos y no pruebo ninguno Tranquilo, está bueno Venga, 20, únete Estoy bien procesado Yo también estoy listo para despliegue ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Al evento, ¿no? ¿Qué pasó está? Al evento, vámonos Vamos a aumentar al señor aquel que da dinero No, 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 ahora cambio cuando vaya mucho al evento Jefe, jefe Me acabo de cargar la plonceta, ¿sabes? Que ruido Me va a curar hasta que pasa, hombre Eh, no me pongo, eh No vale, ahí está, vamos al lado de él Vale, vamos Oye ¿Te has fijado mi personaje que parece ser un robot? No Es que parece ser un robot Ah, sí ¡A tu robot! Ahí voy Ahí sale con la bola y todo, algo Salgo con el grande Voy a coger el otro personaje en vez de este ¿Cuál? El pequeño pero en... El... El... ¿Cómo se llama? El pequeño pero el otro ¿El otro skin, vamos? Ah, el normal El normal, sí Voy a jugármela Sí Sí Sí, te vas jugando ¿Dónde coño está, tío? El perder el skin, tío Con Kiwi y con... Con Genji Eh Vas con un... Sí Hay dos científicos, eh No, 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 mentira, mentira Esto no es científico Ah, no, soldado No me engañe, tío ¿Qué cojones? Se ha muerto Se ha cambiado, tío Se ha muerto el compañero Pacita, ¿te has fijado mi arma? Que es distinta Sí Es un... Es un camuflaje Pues ese es topado O sea, ese es el que lanza delfines, ¿no? Eh, pues no, eh La he cambiado y ya No Falta el Genji este Yo, oye, ponte más lejos, eh Compañero Tío, no me gusta que no puedas saltar ni mover Podrían dejarte mover, aunque sea Es un nivel 3, ¿no? ¿Cómo sabes lo de los prestigios? Carcan el panel táctil Porque si ponen uno al lado Por ejemplo, yo estoy al 9, ¿eh? Que en realidad es que estoy al 945 En realidad, el segundo está... Ah, vale, vale, vale Sí, ya, ya Tú estás al 28, ¿no? No hay más que dar, no hay más que ver ¿El Genji este qué coño está haciendo, tío? No sé Que empieces la fiesta Que empieces, eh, ya Que el público se va Se ha muerto Oye, tío Están personalizando los personajes, eh ¿Cómo se puede cambiar de personaje? Start Y ahora le das a aparecer Aparición Ah, vale Oye, ¿y este tío es científico? Sí Cambio yo Porque los científicos Y los enanos Voy a cambiar Voy a cambiar, entonces Y otros científicos Cambio No, 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 no Dibugado, dibugado No, no, brenda, brenda, brenda Esto es el Starnos, tío No, no, no Venga, va Que ya está el Seu Voy Está el mío Aquí Listo Cojones algo aquí, tío ¿Dónde está? Artículo de gelatina Esta es otra ¿No? Sí, hay varios ¿Y son los gnomos también? ¿Eh? Son gnomos también Son gnomos también Es los mismos Yo los les iba a pagar Al fin, pero igual, ¿sabes? ¿Qué llevas? La lucha libre, ¿no? Sí El único alestar que hay, ¿eh? A ver, los zambiguitos Vienen bien Para hacer daño Sí, sobre todo Cuando tiene Al grande Para los testes Para ahora Tienen como el tiro No te creas, ¿eh? Porque el predeterminado Dispara bastante rápido Tiene buen daño Sí, sí, sí El mío dispara más lento Que los otros sobrestar Pero... Sí, sí, sí Es el que tengo Es uno de los que tengo yo A mí me gusta, ¿eh? Hay uno que hace más daño Pero es el disparo ¡Bum! 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 Yo paso, tío ¡Mete cañonazo, el cabrón! 17 vidas, compañero Dios mío Ah, la mala de vosotros Sonazos, tío No te lo digo Y se la subieron, ¿eh? En un principio era 50 O aún está el Vice Los hace 35 El problema son Siempre los que disparan, tío Porque te revientan Y como nos hallan Una puta bala Muérete, coño Este punto de subir Yo voy a guardar este Tamek Para... Sí, sí Para volverlo Cuanto más lo fundamos Mejor No te lo digo porque Tiene el otro Ah, el Vice Es en la Gamba Yo lo tengo Es una risa Pero mejor No, no El que hace daño Es el de tráfico, tío El del cone Es que hace bastante daño Y el que tengo yo Sí que hace daño Este 80 de daño Por golpe El tío No, pero es que el otro Hace daño explosivo, ¿sabes? Acabas que imparte a Scott, ¿sabes? El principal Muy bien Acabo de cruzar Hostia, viene un amarillo Ah, ahí viene Uff, que reventada Al amarillo Que le nos jode A la mierda Amarillo Es también Se matan No tengo vida No tengo vida El científico No, no No palmeo Me quedan 5 segundos Se está volando El científico El problema es que Él puede palmar Me ha revivido Gracias, compañero Si tiene que revivir Ese científico Ya, ya Ya, ya Es que no me la reviento Largo en el pastel Uff Es un científico, tío No tengo vida Tranquilo No puedo usar las habilidades Tengo que ir a A Roma Esa ya va a ser Abajo Yo le da a este solo Muy bueno Ya estoy listo Vale, ya está Vale Justo ahora que no tengo el Z Me quedo con todo Joder Vale Lluvia a Roma Ya que estoy ¿Qué color es, Aje? ¿Rajo? A ver que se frene esto Venga, tío Bueno Venga, va Venga, tío Oye, me cago en todo Ya está Rojo Vale, una de esto Yo voy con el otro Pequeñito Listo A por ellos Poder se rompiendo Es que cada uno Estamos en un lado Es que cada uno Estamos en un lado Uff, qué campero Estaba en la puerta Estaba en la puerta Dios, tío No tengo vida, cabrón Yo tampoco No me dio tiempo No me dio tiempo No veo nada Mierda, tío Viene el explosivo De luego ¡Aje el explosivo! Ya lo sé Te voy Aquí no te jodió, ¿no? No, lo que Tengo que ir a Roma A curarme Vale, aquí también Hostia, tío ¿Es ahí? No, es ahí, tío Joder, me han reventado Tío, venga ya Joder, me han reventado Vale Me ha reventado Por nada Si, alguien es solo Autorra animal No, tío Otra vez este hombre No Me ha matado Mala, tío Otra vez me muerto Joder Qué malcos somos Hostia, te la he descubierto Renímate, renímate Y se va ya Se va a joder, tío Joder Muelete, coño Como destrozan, tío Para el siguiente Tengo el mecha, ¿eh? Uf Y tengo que ir a lo mata Bueno, el rojo Tiene la mitad de vida Más o menos Ahora cuando tenga el Z-Mech Hostia, pero ¿cuántos hay, tío? Renimo en cinco, ¿eh? Vale, es azul ¿Es azul? Voy Sí, mierda, me ha matado Me quedo uno de vida, tío Tío, es azul Listo Te muero, tío Es que no tenía vida, joder Igual, tranquilo Tío, le he gastado un cojón Tenía como 30 de esos de revivir Tengo 16, ¿sabes? Estoy viendo al siguiente ¿Dónde estás tú? Bueno, da igual Ya, reanime Da igual, da igual Estoy viendo a Roma Roma ya está El costo del gnomo ya está Vale, listo, vamos Vale Y esto está revivido, tío Coño Me apareció justo Estaba llamando al MEC Hostia, tío Te vienen todos, cabaltea Venga, va, va Dale, dale Me está alguien disparar Se está volviendo loco Me está matando Me está matando ¿Lo comas? Sí, sí, se lo comió Uy, me mata Tengo 16 de vida, eh Me matan, tío Da igual, da igual Dale, se lo matan Sí, sí, este no es revivo Que me va a matar Me fundió a mí Vamos, venga Me revivo porque me matan Quizás es porque me revivo, ¿no? Por un palmo Yo Me reviví para nada Pues yo por eso no me reviví, tío Era tontería, tontería revivirme Revivir para que están muertos otra vez Le queda nada ¿Dónde está el científico? El rojo y el azul están muertos, prácticamente O sea, el rojo tiene el... No, pero se le puede dar todavía, ¿no? Venga, va, va 12 segundos se le puede dar Venga, va, va Dale Le queda nada, eh Vete a full que aprovecha que tienes tu recinto Va Está aquí Dale, dale Muerto De puta madre Me lo cargue yo Vale, va, va Coge el full solo Espérate, creo que se fue, tío Creo que se fue justo el cabrón Se le había tenido que lo matado Y no está aquí el costo No, se le había ido a nada, tío Sí, claro que Aunque le haga tiempo, eh Y por el... La mitad de la mitad, aunque le haga tiempo Verde No vas, cabrón Es la... El triángulo Sí, verde Yo lo digo por colores, tío Porque hay un cuadrado Ah, bueno, en realidad En realidad no Porque el cuadrado blanco no existe O sea, el cuadrado... El triángulo verde Era, ¿no? Sí, vale Vale, falta aquella de allí Vas tú O sea, el papá ya Venga ya, tío ¿Dónde está? Pero el caballo Vale, listo Voy a tener... Ostras Me apareció a mí, tío Joder, justo El científico estaba a mi lado Hostia, tío Venga ya, tío Me pillan la mierda Científico, amigo Que estaba a mi lado No, científico Kiwi ¿Dónde está Genji? No, el científico ha muerto, tío Ah, Genji me está reviviendo Jeje, puto Venga va Yo no puedo darle De esto Tengo que ir a curarme Con lo del gnomo, tío Y no había encontrado la mierda Está en Roma, tío Ya, pero no había encontrado el portal, tío Cuidado un poco de los vueltos Por lo menos está sustitulando Venga, va Dale, dale Estamos los dos Z-Meg Tío, ya me viene estirando Pero ahora no puedo Se me tira detrás del aval Joder, tío Si no estáis a salir de ahí Yo no puedo hacer nada Puta, tío Sal de ahí Se está atacando, eh Pues si, estamos haciéndole de puta madre Aunque se vayan ahora, tío Aunque se vayan ahora Están todos hechos mierda Te das cuenta, ¿no? Vale, tío Pero nos lo podemos cargar Venga, va Sí, pero es que en la siguiente Que caen todos Proactivamente Puede que el azul no Pero no, pero no Caen el resto Era estrella, eh Ya está incluida Posterío Que está aquí, hijo puta ¿Cuál es? Cabrón Me mata, tío Venga, ya Es la estrella, tío Joder Yo uso el sprint, tío Y justo me mata Bien, la primera oleada Mira como va, ya Siete de vida Te da gusto cuando vas con gente Te da gusto cuando vas con gente que está de... Te da gusto con... Venga, va, va Ahí va Siete Te ves la estrellita, eh Coño, tío Dime que está en Roma, tío Dime dónde está el jefe No, que va, no un huevo Pues está ahí Tío, que no estaba ahí cuando animo a todos Pero tú dime dónde está, tío Porque entré en el portal Y me destrozó Pero yo una vez que muero no puedo ver a nadie Ya, coño, pero dime que está ahí, tío Álvaro, detrás Oye, ayuda Desgraciado Que estoy detrás Cabrón Ah, no la digo No, yo llegué a él Yo te lo ayudo a él Joder No te vi, tío Él está pequeño Pero no te vi Estaba yendo por el portal, tío Está aquí en el centro, tío Joder, ¿cuál queda, tío? Eh... Este no Es el siguiente Vale, este está Detrás, detrás, detrás Cuidado Vale Ya, ya Por eso me estoy yendo Está en el centro Tengo el mecha, ¿eh? O estaba en el centro No, no, no Está en Roma Así está en Roma Coño Álvaro Hijo puta ¿Qué haces ahí en la puerta, cabrón? El peor pisotón Me punten, me punten Me está jugando Me está jugando Me está jugando Eh, me matan, tío Necesito curarme, tío Y me da el puto sin físico A ayudarme ¡Hala, tío! Justo Me mata, me mata Me neología, me mata, tío Autorribo Me da igual todo No, no, no Pero guárdalo No, pero no tengo otro Tranquilo Se lo come, eh Va, darle, darle Vale, bien, 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 bien Cógelo, cógelo Vamos, joder Me quedan tres de vida, eh No soy el más indicado Joder, yo estoy mortísimo Me matan Vienen a por mí Vienen a me matan, tío No voy a revivir, eh Queda solo uno Al menos que esté palme Kiwi está en la mierda No, tío, no me di tiempo No, no me di tiempo Le di coño Pero no me di ni más 7 estrellas, bueno Sí, claro Me está Jefe derrotado, claro Porque nos lo cargamos Porque me ha cogido Con su coso Que rabia Voy a ser Voy a coger científico, vale Y voy contigo Todo el rato Bueno, vale Que el ZMG es súper bueno El problema es cuando eres pequeño Que es un Me pille ya el ZMG Como quieras Yo voy a pillar el de Conos Que en teoría es la Es mejor O de los mejores Vas a verlo, tío Sí, sí, sí Lo he visto ya Hay dos Z En serio Está el calamar Y el Z Vale Mira como tengo ya el mío El L1 es para curar El triángulo es para salir corriendo Y el R1 para tirar bolas Una bomba mina, sí Sí, sí Sí, una bomba Mina O bomba de vida Creo que son las dos cosas Creo que si no la tiras a nosotros No oscuras Y no es si estalla Pero creo que si verás a ellos Eso hace dueño No, es mía, José Mira mis disparos Un momento, mira Alá, tres Zetas Estáis locos Cabrón Cambio rápido Si me dejas Ya lo pusieron No me dejas Uf, esto va a ser una puta locura Buah, esto Estáis locos, tío Estáis zumbados Es que el último Que se lo ha pillado No sé qué Joder, se le ha ocurrido ¿Sabes? Uf Hostia, pues reviento Casi de un impacto Esto es mierda No, vale Es porque estaba Antofado ¿Dónde está Este compañero? Está aquí muerto Está aquí Estoy viviendo Vale O sea, es que hace un cojón de daño Y no tiene mejora ni nada, eh De daño Uf O sea, necesitaría vida Me cago en la puta, tío Arriba súper rápido No, me dejas Estamos locos Tres enanos Es muy loco Y no, no gastes A ver Una cosa es Tener uno Está bien Que tiene Pero tres Está complicado la cosa Pero revive Joder, más Este tío es fuerte Voy a revivirte a ti, tío Que eres el médico Porque se vive súper rápido Y me revive a mí, ¿sabes? Pero es que vaya inútil, tío Ya también, ¿cuál es la desgracia? Que yo al pandillito No lo sé No le están bien O sea, después de poco Lo gusta el mundo Vamos a ver, tío Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? O sea, me ha cancelado lo de final, tío Por la puta cara ¿Qué cojones? Yo flipo, tío Este tío Tío Yo no pienso usar el revivir Eh, en esta no pienso usar el revivir No, no, ya va, ya Esto es una puta locura Si la pasamos así Si la pasamos así, pues muy bien Me alegro Pero si no, paso Ah, tío, o sea, ya perdonamos Si pudiéramos el revivir Para allá No sé, ya está Nada, tío O sea, ¿quién se le ocurre, tío? Yo voy a esperar a ver Que pillan los otros, ¿vale? Dejoder, tío O sea, son tontos O qué cojones les pasa Y hay dos, tío Que tienen que pillar O un superhéroe O un Wall Street Superhéroe es muy loco, tío Porque es cuerpo a cuerpo No, claro Perder el martillo Te dejan loco, tío Los seres humanos No más Mi científico ¿Qué, qué, qué? Sí, yo ya científico Va Pero claro Tengo que pillarme el del fin Porque si Es que el problema De pillarme el otro Es que no dispara lejos Es lo que estuve probando Hay alguna Píllate el del estar, hombre ¿Seguro? Sí O puedo pillarme el ingeniero De que pille la otra vez Seguro, si quiere Venga, me lo pillo Antes la pasamos con él Y no es el ingeniero Y no es el ingeniero Yo voy a salir All Star De luchar Es que solo con defender Eso de ahí Solo con defender Eso de ahí Ya nos dan tres Con que venga el primer jefe Ya nos dan tres estrellas Vale Si no hay nadie ¿Cuántas tienes a todo esto? ¿Eh? Tiene que ver ¿Cuántas estrellas tienes a todo esto? 25 Yo es que ya tenía Tengo 43 Yo ya tenía O tengo pal de 50 Coge más o menos de 50 Vale O sea que ya voy a personalizar este Mientras no viene nadie Hostia, o si quiere sale y vuelo a buscar ¿Qué diferencia entre el placaje en carrera y el ultra placaje? Que el ultra placaje que hace Recorre más distancia Pero tarda más en recargar Y aparte creo que hasta con más daño ¿Y la bomba larga en B el pateo? Eh, no sé Eso no lo tengo Pero pone además En lo que hace Ah, da igual Vale, volvemos para atrás Dale para atrás Oye, no sé Dale tú Que yo Pero si tienes que volver a unir Ah Tú sabes Ahora lo salgo yo A ver ¿Qué es lo que tira el All-Star? Este es el de ¿Cómo se llama? El de El de la lucha libre ¿Qué tira el All-Star? ¿Cómo que se tira? Sí, el All-Star de Pero ahora voy contigo Espera, voy a buscar Lo del escondite Vale ¿Dónde estará el tipo eso? ¿Qué escondite? ¿Qué escondite? Búsqueda de amigos Esta Creo que casi antes lo encuentro Pero me quedé Un par de segundos El que está escondido En un arbusto Ah, hay un gnomu Es verdad El video lo cogiste Es el gnomu Creo que hay un gnomu En eso estoy Ah, viste el video ¿Dónde estamos? No A ver, cofre Por Dios No, tío, por aquí no es Tío, ¿dónde coño está? Ah, coño Pero yo no he finido ¿Dónde está, tío? No lo he vuelto a encontrar ¿Dónde está, tío? ¿Lo cogerías? Que no, que no sé ¿Dónde coño está? Bueno, yo voy a venir a ti Porque si lo encuentras aquí No vale de nada Bueno, si lo encuentras me dice ¿Dónde estás? Ya, pero si lo encuentras aquí No te lo indico Me gusta el all-star, tío ¿No te gusta? No Prueba otro si quieres Hay más Ah, bueno, el centro tendrá Es demasiado, va Tengo cuatro, creo Me encanta el zombirito Lo tiras ahí, ¿eh? Radigano es igual Como un zombirito Si te das cuenta Yo me hacía las rachas Con el de Rupi Este Eh, vuelve Que era el otro Melón ¿Cómo que es lo que es? Ah, que querías que yo te disparaba O algo así Ah, digo Dispara por el de Rupi Eh No, este sí El de lucha libre, digo ¿Ves? Estaba aquí escondido Y me dice Busca mi escondite Empieza a buscarlo Y me llevo una parte por allí O sea, la misión del arbusto Claro, pues no la hice Esas misiones no las he hecho Yo hasta las misiones no las he hecho Muy bien Prestigio 9 Y no he hecho Las misiones Ni el patio Esas no Esas no Bueno, podemos hacer Contrato Vale Uy, casi Casi te quedas fuera Me lo cargo Tengo casi 1,75 Vale Tengo que cargarme Sobrevivir 5 oleadas Del reto de operación De cementerio Hacer unas operaciones De cementerio En arroyo helado Conseguir la calificación Ah, eh En lo de tiro de locos Pero esa No puedo Cargarme Una jefa girasol No ibas a Que no necesitabas Hacer operaciones O algo así Si, eso voy Y consigue 15 derrotados Con placaje En carrera All-Star Vale Pues vamos a hacer Operaciones Del cementerio ¿Qué te parece? Vale Bullying a la planta Bueno, pa'lante No ves, este no me gusta Porque dispara ¿Dónde era? Aquí a la derecha Madre mía Mira, todavía tengo El pobrecito Ahí esperando Que hable con él No sé qué De hielo ¿No? ¿Pero te lo has cogido hoy? Sí Venga, únete Oye Oye, eso sí En el otro lado Gané zonas de paz Cabe acojonante Sí Si gana Si no Esta es en la mierda Tío, la puta Es que no es inocente A ver Lo tengo cerrado por amigos Si es que se da igual No, pero en el cofa que él busca Es jugar All-Star normal Yo voy a ir subiendo A ese científico Por si lo usamos después En el otro lado Biólogo marino El disparo de delfines ¿Cuál nos ponemos aquí? Ah, es fruto peces Yo aconsejo A Para A entonces A, vente, mira Que aquí hay unos momentos Pero no Es en el otro lado Vaya Más rápido que yo Los que me acuerdo Ya los voy cogiendo Creo que se me ha cerrado Y me estoy perdiendo Mi madre Alza una tumba Y nos está mirando como diciendo Oye Vaya salto ¿Qué voy a hacer? Y vale Aquí Había uno Si no digo Que iba disparando A un coso Es que no va a pasar a separar No, aquí no tenía ni idea No podía ser Da igual Vámonos para Que le den Alza tumba Vale Alza tumba, ¿vale? Vaya, momento, momento Si había uno que había aquí Había que ir al agua Y tú le dabas Y el tío Pero no hay veces Pero de todas formas En este Ahí hay otro Pero no encuentro el puto coche Tío Ah, aquí, mira Al principio ¿Te acuerdas donde empezamos? Ahí Está aquí De arriba del camión Ahí ¿Te acogiste allá? Sí Sí Un 10 Tengo que dedicarnos a cogerlo Sí Un 10 ¿Te apetezco o qué? Ninguno Ya con lo de los espectros en Destiny Me llega Yo sí los tengo Lo que tú digas Es ir a una partida Multijugado Como si fuera multijugado Privada Sin bichos Y ir haciéndolo ¿El qué? ¿El qué? Que eso Es ir a hacer Una partida De, no sé De jardines instrumentales ¿Sabes? De invadir Sin bots O sea Tú y yo Sin bots Y ir cogiéndolo Es la forma de coger todos Ahora cojo yo todos Y además está viendo Que eso es complicado Pero ya no ¿Dónde andan? Eh, que están aquí Ya, uno por el tejado ¿Sabes? Eh, un poco jardín Es unos cuantos Tengo que pasarme esta y pasarme una oleada de los jefes ¿Una sola? Sí, porque el otro día hicimos Ah, sí Esta vez por el mismo lado ¡Ostras! El chipirón Llama al chipirón Llámalo Frijol Yo ya tengo que cargarme a gente así Corriendo No hay que ir ¿Dónde están? Eh Es el chipirón ¿Se los t そ fluye? ¿En accounts? ¿Ostras? para atrás. Oye vaciar tu puta madre. Eh, los tacos chaval. Qué agresivo. Quita coño. Me cago en la puta. Me pegué la granada. Oye, podemos probar a ver si te curo, como te quedaban daño. No sé, pero sé que el que tenemos antes, el que nos hicimos siete estrellas de arcoíris, tenía una bomba ahí que tiraba al suelo. Suceder a otra. Voy a poner este señor aquí. Está loco. Al tu rabón. Esos son los muros. Yo no puedo con tantos eh. Vaya paquete. Venías aquí de explosión que te cagas. O sea, te quete quieto. Multikill. Eh. Noto algo a la espalda. No, no te cura. Solo me pegas. Tío, manía, métese por detrás eh. Fuego eh. Solo me quieres por mi voluntuoso cuerpazo. Cuerpazo. No, no te va. Eh señor. Oiga, oiga. Ay. Me permite curar a un amigo científico. Centurrón. Pues me dieron algo. 3 estrellas. Multiplicador uno 75. Ah, ¿uno tenías el x2? No Tengo que hablar con el... Tengo que hacerme la campaña, tío Eso no te ha multiplicado ahora, eh? Si, pero es que tengo un... Pasan de mi, tío Han pasado de mi, joder Uy, me equivoqué, botón Soy una cabra Me mata Soy una cabra ¿Tú te crees que siendo una cabra tengo condiciones para negociar? Pues no Vaya Vaya Eh, que se queda la torreta Amiga, yo te cubro A ver Ronda 5 Dinero 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 Bien Oleada con bote ¿Eso qué significa? Que tenemos bonificaciones Si le pasamos la oleada Bueno, no está mal Ah, por el jefe primero A por el jefe El jefe José, José, el jefe El jefe de estuja, el oye ¿Quién te crees que está tanqueando el jefe? Dale al LL1, cabrón Ahí Ya le di a la bomba Que es así el arroz Va, ya me cargo yo, dolbete a la tumba Eh, 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 eh Listo patrón Que cae de vida Cúrate detrás Madre mía Que se sube de nivel Como... Como lleno al otro lado, eh Si tienes el por 2 en el otro lado también, eh Y se sube hasta nivel 10 Después no se sube tan rápido ¿Los bichas? Sí, bueno, pero tú te pones nivel 10 En cada personaje Y te vuelves long, eh Y te vuelves long, eh Eh No, no es solo eso Es que nivel 10 Prestigio 1 Nivel 10 Prestigio 2 Nivel 10 Prestigio 3 Nivel 10 Prestigio 4 Nivel 10 Prestigio 5 Nada Prestigio de 4 a 5 Se sube... Te lo dan de la chica Es que he subido el quinto Subes al quinto, pero... Yo te pones el máximo Joder No, no, quiero ser una cámara otra vez, por favor Estos que se curan entre ellos Están bien entrenados Se ponen detrás de eso Porque yo les disparo No me quiere, solo quiere mi planta Ya estás al máximo, cabrón No me quiere, solo quiere mi planta ¿Qué más quieres, tío? Ay, ay Me queda poco ya Ay, ay Ya las carnívoras, tío, no hace falta matarlas Bien, entrenamiento de placajes terminado Las estrellas amarillas valían para abrir cofre, ¿no? Oye, cubrame a mí, deja la planta Eh, sí, también Puedo abrir cofre, eso como queda que las estrellitas, también Tengo mucho más frágil su torre esta que, tú sabes, luego aguantas más Aposto No, es que es un grupo duro No, es que es un grupo duro Gracias, nos has hecho subir al nivel Vaya, vaya Le da 8 El perímetro ¿Qué coño es eso? ¿Los papeles? ¡Hostia, fea! ¿A dónde? Que ya te acabo de tener un litro, ¿sabes? ¿A dónde va? Ah, el punto de control Vale, ¿y yo qué hago entonces? ¿Despiende? Sí, que bonito el jardín, que viene el litro igual ¿El jardín? Ya voy, hombre, ya voy Tengo algo solicitado Mejora de regeneración, ¿sabes? Creo que ponía... Ah, lo veré Sí, porque le puedes poner mejor hasta cinco niveles Lo voy a ver en la pantalla Y las últimas son más vida, más daño Hay que poner mejora de retardo y de regeneración de salud Lo bueno de tener el streaming que... Lo bueno de tener el streaming que lo veo, como está con retardo, lo veo bien aquí en la red Mira, acabamos de terminar la oleada... Ya O sea, en lo que carga una oleada, tengo la otra En el streaming, vale Está como una oleada de retardo Ojo, ayúdame, por favor, que yo no puedo contraer esto ¿Qué te crees que estoy haciendo, Ojo? Ojo, y a ti ya me matan Eh, eh, a mi compañero menos, eh ¿Te revives o...? Sí, sí, sí ¡Oh, no! Eh Vale, creo que sí Tengo 30 de vida, eh Y aquí No, 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 no Ay, 7, 7 23 Ya no tiene 7 Vale Miedo No vas a perder vida, ¿sabes? Bueno, picalesas y coches Cabrón, me he tirado al jardín, picalesas Mira, mira, mira Cúbreme No, tío, me ha estallado algo, ¿qué cojones me ha matado? El frijolito Había un frijol y no me había visto No, tío Lo evitaron No, no No, no No, no ¡Bulling! Chug, fíjol, fíjol, fíjol Chug Eso se llama bulling Lo arrinconei y lo destrocé Eh, monedas, monedas, monedas. Paso. No le hagan a nadie. Tres jefes. ¿Tres jefes? ¿Oleala con bote? No, tío. Lo que mola es la del diamantito, tío, que son 10.000, perdón, de bote. Bueno, al menos nos sale tu amigo, el frigorito. Ven conmigo. Tío, ¿cómo te lo puedo decir que yo no puedo trabajar? Hola. Bueno, tío. Muy bien. Ah, tú también. Ah, tú. Y yo siquiera. Ahí voy. Eh, joder, me la trae. Eh, eh, eh. Me la trae, me mata el árbol, me la. Puta madre, chaval. Veinte vidas. Uh, yo la yendo. Veinte vidas, del mercado no te puedo curar. Veinte vidas. Veinte vidas. Veinte vidas. Yel ok. Vuelve al ataque. Veinte vidas. Veinte vidas. Veinte vidas. Cuidado que vienes Willyre Puta No Que tengo una de vida Compañero tío ¿Compañero? Estas matado no se de que Cojones Hijo puta Hijo de puta Oye puedes ayudarme con este tío Me esta tocando con huevo Voy hombre ya voy Uff Te ha complicado esto Venga vale Uy Oh que dios de la puta cabra Ag Estamos aquí para jugar eh Estamos serios Cabra en la puerta Vaya que viene el árbol Tío quitas el medio Pasaño Hijo de A ver catorce Me estoy atajado mierda puta No tío No tío Toma Comete esta Uff Menos mas que puse esa mierda Ahí esta No tío Tío Vamos a dar una vuelta Y no me abandones como el otro día Bueno, debo, vamos por aquí Toma, por vosotras Ahí Tú corre, tú corre, no mires atrás Vete delante, vete delante Y cúrame, mientras cúrame No, vale Era para que me curaras y yo iba tanqueando los disparos, pero bueno Detrás de atrás Quiero que quedan 27 Uy, pero es que tengo aquí un tío que es la hostia Toma, era el de coger Toma, que ya eres Vale Retirada ¿Eh? ¿Yo? ¿Hola? Bueno, ahí te quedas, compañero Pero si está adentro Mira Como que cero Según eso tú tampoco has escapado No, no, yo sí Yo sí, yo sí Pero si está adentro A ver, misiones Si yo hago la calificación A en tu mundo No cuenta, pero estás en el tuyo Un jefe, reina, girasol Vale A cagarnos una reina, girasol Muchas gracias, rollo A ver tu un cofre y no me dejas tener un cofre que me toca Vaya, vaya Llámalo sobre, ¿no? Bueno, sobre es Tengo cuantas monedas Gracias a que tengo el streaming veo las monedas que tengo, 48.000 A ver Yo quería a Jacob Y él no me quería a mí A ver ¿Cuándo se actualizan los estos? Lo leo Ah, las plantas, mira Se los pone abajo Completa 10 oleadas en operaciones de jardín Joder, en serio Más o menos son cada dos días, ¿eh? Cuando se roban la... Vale, eh... Ayúdame a cargarme una reina, girasol Porfa Voy, pero entonces espérate Pero tía, no, pero cada daño Si se aguantan un poco Ahí hasta que aparezcan los jefes Se va Si te aclaras a la puerta ya lo llamas ¡Oh, qué bien! Lo llamas como diciendo ¡Cagones, vení aquí! Hola, jefes ¡La alarma, la alarma! Es que nos abrieron Vente, vente pa' aquí Pero un sitio muy bueno es este No, tío Frijolito ¡Eh! El girasol ¡Tú, el venasol está cargando rayos solos! ¡Mátalo! Ya, ¿no? Sí, sí ¡Hala, dos frijolitos! Vale, ahora hay que hacer plantas ¿Qué te parece? ¿Hala? Para hacerlos otra vez ¡Mátame, compañeros! ¿Por qué? Ya para hacer plantas Nunca 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 Yo de milagro he salido Estoy a ocho de vida A uno Vaya El super frijol Me aparecieron los jefes ya A ver, ¿de dónde se cambiaba? Ah, aquí Vale, creo que te tengo que ayudar Así que ¿A qué? Para los desafíos de ver Ah, lo de matar De verdad Dejame tirarlo Oye, tío Me cago una puta No entiendo la flor Pero bueno No, esto no era Tío, que pesado Déjame en paz Coño A ver A ver Te explico, ¿vale? Tenemos que conseguir 50 Por curar 50 veces Eh 20 impactos críticos Contra Planta carnívora Derrotando Vale Vale Pues tengo que curarte Y derrotar a 50 Caraconos Eh, pero cógete la planta Que también hay una de plantas Ya, ya Pero podemos hacer los dos O sea, yo desafío No te vais muy lejos Pero tienes que dejar que me dañen Me corte Porque si no, no te lo va a dar Relativamente Pero es que estamos curando a la grande Dio, la planta inmortal, ¿no? Nivel 3 Esto está subiendo, ¿no? Sí Sí Sí, va Tengo que encargarme los caraconos ¿Cuáles son los caraconos? Los que tienen car... Los combis que tienen un cono, ¿sí? No me digas Pues, preguntaste Muy original Vente para aquí atrás, anda Vale, un momento Sí, voy a andar Eh, los caraconos Caracono, caracono Caracono, caracono No sé, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está andando aquí Aguanta, compañera, aguanta Ya, yo no estoy izando, ¿eh? ¿Dónde está planta? No, 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 deja que le peguen Deja que le peguen ¿Qué haces? No, que veo un caraconos Tío, me he dichado con este puto, tío, ¿eh? Uh, qué daos, tío Álvaro, la derecha ¡Cura la planta! ¡Cura la planta! ¡Cuidado, no, que le peguen! La cono No, tío, son dos, son pa' uno Eh, se da pasta, por aquí Ala, que bullying le están haciendo Me matan, hostes ¿Qué te dejo, tío? Estoy curando eso Hostes, cabrón ¿Qué pasa, estás? Sí, tú cura la maceta Seguro que hace montón de raíz La maceta cuenta, ¿eh? Bueno, esto sí hay cura No, sí, me he tenido cura Mierda, coge el agua Socorro, socorrito Estoy tocado Estoy tocado Sí, también Si no lo hago, no, ya Ahí Retirar el infracundaje Para atrás Ey, que me he caído Ahí está Qué, te gusta esta, ¿no? La sombría Mmm, bueno Es la que más usa, en realidad Es la que más gusta El cono, el cono Chocri galleta Ahí Cono, cono, cono Eh, eh, eh Voy a hacer, voy a hacer Cono, cono Eh, frijolito Yo te curo Ala, este dopado Va con una puerta Y después con un cono En la cabeza Eh, roce, roce Que vida, eh Que bien Que bien Y si este no muere, ¿no? No, pues voy a ponerle a la gana Eh, me he desaparecido Eh, es completado Eh, ya, ya, ya Vale Pues vámonos Hay que hacer críticos con los conos Pues eso, tu rayo Es el de serie, ¿no? Si, si no he modificado ningún personaje Si, si no he modificado ningún personaje Si, si no he modificado ningún personaje Si, el rayo que tengo yo Te gasta mucho más rápido la barra Pero hace mucho más grande Pone mucho Hace cada hostia dos puntos más A ver Es Los caraconos todavía Y consigue 20 impactos críticos con Vale Tengo un cactus aquí que es ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Caracubo ya lo sé No Caracono ¿Qué es caracono, filipollas? No caracubo Caracono Dí, pero tú estás agarrando a los vecinos No, no, no Estás matando a los conos Aquí está, mocha Eh, estos conos Es mucho más fácil invocando el post Pues no, le invocamos Sí, pero es que yo quiero cambiar de personaje En mitad de las partidas, ¿no? Es una cosa Cambia, que sea Y algo de eso es un problema ¿Se puede? Hacemos solo la primera oleada Que somos cuando vienen los debios Y ya está No, pero espérate No, se puede Mientras no te peguen Si te puedes Pero, ¿por qué? A ver, ya te voy a ajustar para eso Ahí Hola, lo acabo de hacer 52 Sí, pero es que no dan menos experiencia, tío Yo quiero hacer más Debes hacer los desafíos Después cambies, bueno Debes hacer estos desafíos No, pero cabrón Déjamelo Que tengo que hacer críticos Madre mía Madre mía Madre mía Es lo único que suena No quiero que me cures Vuelvo loco Vale, ya está Voy a por mi plantada Ya, hombre, está Ya está ahí, Álvaro, volveré Con otro personaje Con otro personaje, eso espera Asistencia por cobertura Ya me están dando Uy, que toque Vale Vale Derrota 50 plantas 50 zombies con plantas carnivores Voy a dejar que tomen, ¿no? No, 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 no Que estoy yendo Pero si ya acabo, es mejor Porque los carnivores vamos a empezar Que da igual, da igual Si ahora tengo que matar En general No tengo que... Ah, yo sí Te voy a matar cada cone Así que dejo Pero ahora no me hago parcial Ya voy Uy, espérate Hola, amiguito de los niños Voy a hacer que también lo de la carne Y bueno, lo vecino Esto, lo del caracubo Ahora no me va a aparecer Lo del caracubo Yo lo estoy haciendo Mientras Te llevo, ¿eh? ¿Eh? Te llevo ¿A dónde? Hola ¿Ah? Vale No sé qué dice Pero vale Vale Pint Pint Una rosta Álvaro, la bandera, Álvaro, la bandera No me lo he dejado comer, sabes, por la puta sala Que cuando te comes a uno tienes que esperar para comerte a otro No, no, que estaba abajo de la tierra, sabes, y me ponía el puto círculo todo el rato y no me daba Somos todos de juego, ¿te das cuenta? Me queda... No, yo 16, sí 32 Iskarakonos, 25 de 50 Y si tú ventas en esto, pero yo te como No tienes otra, ¿no? ¿Eh? No teníamos otra, ¿no? Ahí cayeron dos, ahí tenía No, lo bueno de... De... ¿cómo se llama? Bueno, ya no me saldrá ahora Mmm... Pues no sé, no me sale ahora Uy, ¿ves el que está saliendo? Me parece que voy Dejala atrás Pues no te... Oye, tío Lo sigo viendo, ¿eh? Es que no me deja, es que no me deja, no quiero corte O sea, le doy, tengo el círculo y ya, no, no quieres Pero es que hay que pulsar el de golpear, o sea, el R2, no el círculo Y ya te crees que hago, o sea, el F5 Estoy pulsando el círculo Sí Me estás diciendo, es que yo pulso el círculo y no me funciona Y es el R2 No, que le doy, pero no funciona, lo estoy diciendo Porque no hay que pulsar el círculo, hay que pulsar el R1 Que le estoy dando a darle a comer, coño Es que me estás diciendo... Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Es tío, ahora es Vale, ya tengo esto ¿Qué me queda? Los caracornos, hablar con el paciente Y completar A en el campo de tiro Frena, frena Espérate Que yo tengo que hacerlo Sí, sí, sí Ahora vengo, voy a cambiar de persona Qué malestar, tío Tío, que no va, ¿qué pasa? O sea, no entiendo qué cosa está pasando No sé ni, tío, no entiendo No sé ni, tío, no entiendo Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Sí, son las 2 de la mañana Pues... Acabo de estar así bien metido, entonces ¿En serio? Si no te hubiese dicho nada No hubiese seguido, ¿sabes? Hasta que me voy a contar ahora Hostia, tío ¿Tienes algo que hacer mañana o qué? Bueno, sí Bueno, sí, pero lo voy a coger porque... Agge... La bandera, agge Agge ¿Y alguien que se haga? Me estaba empujando ese poquito fuera No había coño Con los caracornos ¿Pero por qué la activas? ¿Pero por qué la activas? No por qué la activas No por qué la activas Claro, el caracornos por parte Sí, bien Coño Pero no lo actives porque si no Dejan de venir caracornos, ¿no? Y aquí también viene, ¿no? Sí, pero eso es la primera oleada Ya, pues, lo que suelo hacer yo es... Empiezo de para la oleada Empiezo de para la oleada Empiezo de para la oleada Eh, qué táctico Hombre, podemos ir más rápido que de la otra forma Caen como nada ¿Ya? ¿Espiendo respawn o qué? Sí Ahí va Ahora dejamos que la tome, ¿no? Sí Y yo bajo aquí abajo para asegurarme de no molestar Pues yo me quedo aquí, campeón Ok Giza Entralladora Esta es estaba en dos países y me han plantado per sus zombies de móvil Cuando lo desdabas lo de fuego ¿Cuál? Giza Entralladora Ah Ah, ese es fácil. ¿Tienes el de hielo de ese? Sí, sí. Pues es el topado. Pilla tu respawn a la izquierda, en la derecha. Pilla tu respawn a la izquierda. 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 ¡PilАn! Pilla tu respawn a la izquierda. Vale. ¿Qué hace? Mirad cuánto más lleva. 5 ¿Solo lleva 5? No, que no se hagan 5. Llevo 5 Pero tío, ahora le vienen de esto. Deja que se lo tome. Ay... Y no hay de crítico tío. Vete, vete, vete. Vale, ya está, el de crítico. Que a matar solo, ¿no? Eh, sí. Sí, líder, forma. Hay una planta liada en nuestra. Que se lo está haciendo un telo. Mira, 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 mira. El más petado quizás es el que tengo yo ahora. Déjalo, eh, solo. Pa' atrás, 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 atrás. Espérate, espérate. Corre, corre, mata. Y se puta. Mierda. Vuelve a izarra bandera. Eh, vale. La última. No mola. Igual, hombre. No, igual no. Mejor de persona. No, 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 no. Habilidades, aquí. Tío, mucho mejor. Para mí, a 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 mí. Qué maltrato. Qué maltrato, que no pereza. Qué se mata con Tupor. Qué dice. Lêelo, mira. Es lanzalizante. Qué dice, sí. Qué dice. Yo lo tengo ya. Ah. Pero por eso voy a matar a eso. Voy a matar a eso. Espérate, creo que para abrirlo del campo de tiro Tenía que conseguir Espérate Para abrirlo del campo de tiro Creo que tenía que apagar estrellas Sí Tengo 36 Yo creo que me llega No, tío, voy a matarlos Para ocupar la extracción Dejaros, tío Me cago en la puta Me estaba siguiendo uno Era abrir el gnomo, ¿no? ¿Eh? Era la hora de acercarte a la puerta Cinco estrellas Vale, ya lo tengo Espérate, déjame una vez más Que yo creo que ya lo consigo O invadan, yo vuelvo a darle Y creo que ya lo consigo Cuánta vida Voy a intentarlo con este No puedo empezarlo Deja que la capturen, porfa Tío, un momento Déjame hacer lo que ya acabo ahora Pero deje que lo capturen, hombre Es que si lo capturen No es nada Y estaba en ahí, aparte Perdiste el poder de la bandera Quiero hacer esto Tres Dos Solo una vez más Puedo dar la bandera Creo que no le puedes dar Mientras yo esté aquí Pero Pero tú eres tonto, tío Álvaro Joder, Álvaro Y encima mira dónde estoy No, 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 le termino ¿Qué hay que hacer? No, no, le dejo que todo No, tengo que matar al fío En serio Y para eso sale Eso me hace quitar mi A positivo No Oiga, genial Tío, venga O sea, mira que hay sitio Para matar con frijoles Y me lo pone ahora Oiga, tío, la verdad Perdón, perdón ¿Cuántos te quedan? Pruebo un poco No, pero es que los mato, tío Vaya limpieza te hago, macho No, y aparte los mato No, 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 no Déjame terminar la mierda Es mejor con él No me tiras a este, ¿no? Porque si tuvieras el mío Es la hostia No, yo me quedo Si para hacerlo el campo de tiro Me quedo con él No, es mejor este Te digo Porque hace daño a la presión Y te puedes sacar a dos Con este tiro Eh, las moneditas A ver, pensé que el streaming Se había parado, coño Que me caigo ¿Se paró? No, no Pensé que se había parado Vale, déjame hacer esto al menos una vez Que creo que tengo que hacerlo dos veces ¿Cogedor? Pues no lo sé Pues no lo sé Pues lo tengo que hacer Te quedan un cojón de Nobu ¿A quién? A ti No me digas No, pero estoy viendo aquí una llave de venta Calificación a A ti No, pero estoy viendo aquí una llave de venta Vale Pues creo que ya están Ah, con cualquier soldado Y como cualquier héroe Seré retrasado Y yo haciéndolo con la mazorca Con el superhéroe ¿Cómo lo hago? Si solo puedo disparar Ah O el radio Eh, si hay Eh, tienes aquí cerrada la pared Tienes abrirla Espérate Uff, qué lento, chaval Ah, negativo, tío Qué lento lo he hecho Qué miras tú Te revento Uff, tío, es verdad, claro Que tú eres de nuestro niño Oye, ¿qué haces? Es verdad Que tú eres del otro equipo Ya hacía yo, tío ¿Por qué te hagan ahí? Voy a cambiar de equipo, ¿no? Porque si no es fuerte Voy a matar A la izquierda Poco Se queda poquito, ¿eh? Tío Oh, hvor Tío 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 A negativo, me cago en todo, que lento Si, esta chongo esto Guay, cuando te lo piquen con un personaje, que flip, por ejemplo, con el cactus El cactus es bastante simple, es mas dificil con este Yo prefiero soldado, yo prefiero soldado Si, pero tengo que hacerlo con esto ¿Qué te dice esto con soldado? Me dice con cualquier héroe y con cualquier soldado Es que tengo dos, Álvaro Vale, ahora si Ahora si, ahora tengo que hacerlo con cualquier soldado Que el soldado lo hice yo el otro Te aconsejo que pasarlo de esto Si El que? Lo que es donde es Abrir una puerta, te aconsejo que le pides el enano El soldado el soldado No, tu lo que te ha dado es que es que es que el soldado es que es más rápido, pero que tenía que hacerlo de esa forma, no? Claro, ¿ya lo tienes? Sí, solo me queda hacer la campaña con el zombi. Vale, pues si ya te hable nada, anda. Y dígale. Dígame. Qué risa ver todo desde aquí abajo, muy gracioso. Mira, ¿dónde te voy a llevar ves este muro? Sí. Vamos a hacer que desaparezca. A ver, sorprende al mago. Bajaste, estoy en la tubería de abajo. Ah, que tengo que bajar. Mi madre. Qué inútil. ¿Te has sabido? No, hombre. Además en el fino, es que voy a derrapar con el freno humano ahí. Vale, vente. Ya, la derecha tienes cofres, pero antes de eso venga aquí a la izquierda. Dale al botón. Sí, qué guapo ese. ¿Y ahora qué? Ya puedes bajar otro por este lado. Ahora ven a los cofres, mira. Tienes la habilidad. Y esta. Te pone un escudo. Y después echa fuego. Y ya está. Y ahora es para abrir estos cofres, pero no tendrás. Ah sí, este es gratis. Ah, no gratis. Pilla, pilla. Ah, es pasta que me llevo, ¿sabes? Faro legendario. No sé lo que. No sé lo que. Estos son gratis. Esto es pasta que me llevo, así que es gratis, ¿eh? Bien, bien, bien. ¡Cincuenta mil monedos! Yo vi. Eso no, eso antes no me llevo, eh. El campeón desconocido. Super raro todo, me da. Ah, qué guapo. O poner en el... Tú, espérate. Cómo... Canjear código, no. Mierda. Eh... ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde se...? Ah, lo de la... Tengo que ir a... Abrir sobres. Ah, puede. Pues si no te parece que hay muchas cincuenta mil... Poco es. No, no es poco, pero gratis. Si consigues todos los... Los gnomos, pero de ahí tienes que pagar esto de ellos, creo. Eh... También te dije, favor, rosa, paz. Sí, pero todas... O sea, las estrellas amarillas... Solo valen para y cofres aquí. Al principio. Después, mira, después ven aquí. Esto es lo que ha sido yo. Es que no te lo suelo gastar yo las estrellas amarillas. Te vale para cambiar allí. Pero allí es el evento como... O aquí cambias cinco estrellas y te da experiencia también. Y como después las estrellas no las tienes para nada, pues... Mira, ves un cuadradito. Cada rayita de esas. Te da casi una rayita de esas. ¿Cómo, cómo? Repite. Que te da... Cuando estás a nivel 9 y 8, eh. Te estoy diciendo. Te da casi una rayita... Es que hay rayitas, no abajo. Ah, vale. Pues te da casi una rayita. Nivel 8 o 9. Cada cinco estrellas. Y las estrellas se consiguen... ¿De qué manera? Haciendo los desafíos estos. Vale. Por otro lado. Pero te aconsejo que ahorres los 200 y consigas los gnomos. Porque hay un cofe que cuesta 200 estrellas. Y es el único que cuesta tanto. Tengo 37. ¿Qué iba a hacer yo, tío? Yo tengo... Una memoria... Para eso hace falta los gnomos. Tengo una memoria P, tío. ¿Qué iba a hacer, tío? ¿Paso viene aquí? Pero yo no... Pero yo no voy a ir, ya. Van a ser las tres. Esto le va, no. Dos y medio. Ya. Vete más tarde, anda. Ah, lo de las... Lo de las... Esto. ¿Qué es? ¿Pantada dividida? Sí, ahora mismo. Lo de las sobres. A ver qué te toca el sobre, tío. Tengo para canjear uno de 50.000. Así que... Eh, ¿dónde está mi sobre de 50.000 que he conseguido? ¿Dónde está? Eh, Javi. A ver 50.000 es pasta, directamente. Ah, ¿ya me lo da? Vale, pues no. Mira la pasta que tiene, Cheval. Sí, 113.000. Vale, el de 75.000, ¿no? El de sobres, personajes, fenomenales. Sí. No, el de 75.000 abre. Esos, ¿no? Sí, claro. Pero es que hay unos ilimitados... Tiempo limitado. Hostia. De 200.000 entonces. Sí, pero esos creo que te dan personaje y ya. Con los accesorios y ya. Hostia, mira la mazorca de... Esos son para artículos, nada más. Yo paso de comprarme eso. ¿Y el boss hunt? ¿El penúltimo? Vale. Bueno, sí, el penúltimo. Que pone zombie y reinforcement. No. Que pone gafo. Que te pone... Y el de 50.000... Nah. El de 75, ¿no? Sí, ese te da personajes, sí, sí. Yo lo he visto hasta que... En esta botella, en esta botella dije... ¡No! Otro científico, me cago en todo eso. No te quejes, que después no me consigues tan fácil, eh. El paleontólogo. Joder. ¿Tú sabes cuántos científicos tengo? El boss hunt. Oh, me pasó a mí también con... Sí, con los científicos todo eso. Mira, voy a subir de nivel a... A mi zombito, que le queda la última barra. ¿Entera? No, no, no. La última barra es la última. Ah. O sea, la última rayita del último nivel. Sí. ¿Y le vas a cambiar de práctico? Pero si es nivel 7 todavía. Ah, vale. Me encanta cuando cae. Es como... Lo pisan y... Y dice... Uy, bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no lo p metros... No, no voy a vestir de ningún nivel. No, no voy a costurar. No, no voy a gastar. ¿Qué? Hombre, gratis, gratis, no me sale. Es pagado como lo que viene siendo la edición de loot. O sea, lo que viene siendo mayor es el precio de loot. Básicamente lo que has pagado. O sea, lo que te cuesta a ti... No, la diferencia que hay entre el juego normal y la de loot, ¿no? Sí. Por el juego normal creo que está en 60 y el otro 75, ¿no? Pues claro, prácticamente. Está bien, ¿no? Como cago, está bien. Y este juego le puedes echar horas y horas. ¿Cuántas horas llevas ya, tío? Yo no me vendría gran cojón de cosas. Me cago en el zombie. Ya solo buscando los nombres. Y bueno, buscando los nombres. Si no la campaña, ya te harás hasta ahí 10 horas tranquilamente, ¿no? Oye, un juego de 10 horas. Bueno, un juego de... no sé, de un día de juego. De 24. Que paro que es como en 60 horas. Está bien. Bueno, destrozo. Aprovecha que están los jefes. Bueno, igual. A ver... Yo me voy a hacer la campaña de zombies ahora. La de... La de esta, ¿cómo se llama? La de... ¿Cómo se llama? La de plantas me la hice en... No sé cuánto tardé, pero creo que... Me puse a ver... Me puse a ver... Un streaming de... Clash Royale. Y cuando se terminó el streaming, yo ya había acabado la campaña. Es más, para la final del streaming... Yo me había acabado la campaña. ¿Y en qué dificultad te la pasaste? ¿En tera, en tera o nada? ¿En tera, pero en qué dificultad, amigo? Te puse a tocar la campaña. En la normal. Yo te dije yo que... Una campaña en la quiero para disfrutar, no para volumen. Pues nada, compañero Pues nada, que te pete Espera que muere, espera que muere No, espera, espera que muere ¿Es la tu muerte? No, traidor, no te paría, hombre Alga Desgraciado Estás dando tu muerte, cabrón Ah, ¿qué quieres? ¿Que vaya a morir? Algo sí Con dos cojones ¿Me estás pidiendo en serio? Vamos los dos, bueno Vale Eso no vale, tío Eso no vale No, no, tú me hiciste que vaya a morir ¿Soy yo o nuestro compañero está pillando? Y es que, casito Si recaliento la cosa esta Me cargo al jefe Eso no vale, tío, tío Eso no vale, tío, tío ¿Qué me hiciste? Y yo estaba viviendo como un valiente ¿Y fui? Y yo estaba viviendo como un valiente Sí Jodito, eso no es viviendo como un valiente Así llevaba allí Tranquilo, cara, me muero, hombre Ya veo como palma, ya, ya Me queda 65 de vida Tranquilo Pero no mueres No voy a estimular tu experiencia, ¿no? Exacto No voy a morir a lo tonto Bueno Ha muerto, ¿no? Pues vale Ala, si voy a subir a nivel 8 Pues no Ahora me toca a mí No sé ni para qué quiere pisar la bandera ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué digo? Que él no sé para qué Para matar Para matar a los bichos es más fácil Si tengo que pasarme a experiencia, ¿no? ¡Eh! Si la salgo El venas, ¿sabes? ¡Chuyo, mira qué bullying! ¡Hala, nivel 8! Bueno ¡Eh, pustia! Ven, anda, metido Menos mal que te... Ya Menos mal que te dije... Bueno, cuando subo al 7 te... Ya subiste Pero es que soy nivel 8 No 7 ¡Pustia! ¿En serio? Que subí... Nosotros aquí esperando a los jefes Que viene, que viene No nos ven, no nos ven Tú, tú sí, yo Venga, estos dos, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Que no nos ven ¡Hala! Mátalos Que no haya supervivientes Cuando tengas el Z, te avisa No lo tengo Como si me quedara un huevo coloritado Pues me voy a la guerra Llama, mero Ah, mira Ya tengo por 2%, por cierto Ah, guay Se nota, ¿eh? Es que mira Solo disparando Me cargo a los jefes Sin que se me recalienten Venga, últimos juegos, ¿eh? Últimos Y no me ha dado experiencia, hijo punta Estos ahí no pude La experiencia, cabrón Que queda poco Para subir A nivel 5, tío Que se cuela Nos colamos al turrón Nos colamos al turrón A subir, he visto Dijo punta Me acaba de estar A la puerta A mi cara Ya, no me voy a subir De aquí Cada vez que le doy al frigo A nivel 5, ven, afuera Cada vez que le doy al frigo Bueno, me tiro, ¿vale? Ay, ay, ay No te vayas Mira, me voy convertido en cabra De 5, no de la cabra Tengo 5, personaje Bueno, me voy Venga, anda No, hombre, no Vamos a cargarme una fece Si no tiene una caza Si no, hombre, no cago en la puta Tío, igual voy a hacer Prácticas A lo mejor soy Un domingo Sí ¿Te abre? Filipollas, no prácticas Si no prácticas Soy muy padre Ay, me puede pegar Salve si quien puede Salve si quien pueda Y ya no voy demasiado tarde Venga, anda Hombre, no No, voy por mañana Entrando ¿Ves? Quédate los Y vamos Entrando No, no No, pero tengo que ir Atropellar ¿Puedo hacerte? Por favor, tengo que ir Atropellar gente No, no Ah, sí En el poligo, ¿no? Claro Venga, anda No atropellar gente Hombre Pues, ¿no? Y empujar coches también Venga, anda ¿Sí? Sí Venga, anda Venga, anda Nos vemos mañana Venga Volverás, ¿no? Pues, ¿no? Me abandona Voy a cargar A farmear un poco Ha Ha ¡Chap! 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 A ver, venga ¿Por qué no? Antes de irme Antes de irme ¿Y dónde? Cualquiera A ver si hay gente ahora ¿Quién me gusta? No, vale, éstas, venga Ah, espérate que estoy solo No, yo no quería solo Quería con gente, coño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues me voy a echar una multijugador Gracias por ver el video Entra tú primero Ahora entro yo Gracias por ver el video Venga, uno de estos Oh, doble baja Madre mía Pisa bien Pisa con una triple Ok, voy a echar una Ok, voy a echar una Hola, qué campero No lo vi Ahora, cero enojido Mejor aparecer Ja, a mí no, chaval Oh, por la espalda Que viene, que viene, que viene No, no, no No tenía lo del golpe Lo del placaje No, 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 no Pues no. Victoria. Hasta más. Bueno. 1.33. Mayor Ratchet 2. Qué máquina. Tengo que hacerme la campaña de zombie. Qué perezo. Y ahora. Bueno. Vale. Aquí voy a mirar la tienda y me la cerraron. La mazorca. Sí, venga. Está bien. No saluda, hombre. Me la leen. Me la leen. Me la leen. Esto me ha quemado. Qué feo. Por Dios. Mira, cuánta gente. Será mío. Cabrón. Pille a pille, cabrón. Y ya es. Y no le doy. Se viene ahí arriba. Qué bueno. Qué bueno es. Vale, José. No sé. Me mata. Pues no. Tornado turno. Sigo con el mismo. Este era de ráfagas, creo, ¿no? Sí. Vale, esta es más fácil de controlar. Vaya bullying. Vamos. Ahora, ¿y esto? Quédate quieto, señor. A ver, ¿este? Qué guapo. Tom. Mira cómo se esconde. Ala, me la han robado. Estarán aquí campeando. Pequeña paliza. No, se han ido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tan suso. No me veas, no me veas. Vale, vale. Y no hay nadie. Yo es que paliza. La última. No, me la pitan. Qué bueno. Pues nada. 50-28. 6.000 monedas. No estamos. Eh. Estamos ahí a la derecha. Vamos. 7 estrellas. Maestro en asistencia. Joder. Vaya mierda. Mira qué cosas buenas. Pues nada. Tiene que tocar las asistencias. El que más disparamos, pero al menos nos matamos. Así me gusta. Prestigio 6. Prestigio 14. Qué dopado. Cuántos prestigios hay aquí. 20. Cuántos hay. 20. 20. 21. 21. 22. El turo. Es que no puedo subir No, es que no veo Me cago en todo Qué grande, José Cuando golpeas a las cosas cerca Me encanta Qué risa de juego A ver, vamos por la banda Uf, cuánta gente Ahí está Escapamos Está liado Vale Ah, me tiró La super ultra bola Hola, nadie Nadie, nadie Qué grandes compañeros Este lo tengo yo Uf, qué bueno Madre mía Ni hecho aposta Vale, te arreglo Vale, parla Vale, parla Justito de vida Está campeán Qué buena Joder Ay, qué pena Casi, casi Muérete Ahí está Joder, qué rápido se sube de nivel Ah, qué pena Sí, sí, acércate Si no ve Va de tiempo Aquí cago Se lo ha comido La rendima Que no soy el que reanima Pero bueno De bueno Soy buena gente Corre, corre Me cago Deja de correr Maldito Qué bullying de mazorcas Vale Vale, qué buena Hola No lo voy Madre mía Cuatro personas Bien, ¿no? Impresionante Ahora estoy Por ahora Qué forma rápida De subir aquí Se sube Queda gusto Ahí 6.000 monedas Oh ¿Ves? Por ser buena gente Por reanimar a uno Reanimas a uno Y te pones Primero la partida Mira Primero la partida No está mal Ahí Prestigio 14 Prestigio 6 Oh Estás derretado 3 12 4 ¿Ves? Reanimo a uno Y ya aparezco En la clasificación El karma El karma El karma me lo ha devuelto Maestro Venga, un par de partidas más Y puedo abrir el sobre De los 75.000 Para las moneditas Y oye Un personaje más a la saca Ufa Aquí ya pillamos Al soldado A uno de los 25 científicos Que tengo Al All Star Sí, venga Al All Star Why not this free Al Turrón Mira que voy a subir De nivel ya Nivel soy 41 Los hombres Buah Me he metido en la boca Del lobo Seré tonto Hostia, mira Estas son las mazorcas Eh Hola Pateo de zombisito Triple baja Solo que intente yo Antes Ahí está Abriendo la espalda No reanimes Me cago Joel ¿Qué pasa con tu rollo? Vale Ya me quieren quitar Mi Venga, hombre Ja Vaya Se ha atascado La máquina Ostras Lo ha hecho muy bien En este juego Eres mazorca O eres All Star No Tío Pero este Tiene un Cuco en la cabeza Me cago en todo Se ha hecho él A por Joel Bueno No Tío Creo que Solo me han matado Mazorcas Esa Medio Gran respawn En el mismo punto Que antes Nada Lo tenemos Lo tenemos Que buena Se lo está 25 Ahora sí Yo creo que he fallado Todas las buenas Venga, venga Que se anima el compañero Buen hombre Buena Sí Hola Una triple ¿No? Que juegues Alguien me reanima Compañeros No, no Pasando del tema Por lo que vea Está Estamos ganando de poquito A ver, a ver Que el turrón está aquí Uy Para allí, para allí Compañero Que bien lo hemos hecho Hombre Hemos hecho bullying ¿Eso qué? Creo que es la primera vez Que lo veo Ahí pillo, chicha Ahí pillo, chicha Ahí pillo, chicha Tira Que buena Level 8 Vamos, vamos No, cabrón No me los quite Cabrón Me cago en Sabí Por esta Que no sabe Que estamos aquí La espalda al débil Me estoy dando Tanta espalda Que no voy a matar Ninguno Hola Me la han quitado ¿Victoria? ¡Victoria! ¡Victoria! Sí, vamos Pues empezamos Perdiendo Y de perder A ganar Hay un catch ¡Uh! 7000 monedas Ahí está Serious business ¡Oh! Ve Ahí estamos Reanimar a uno Es suficiente ¡Qué máquinas! Y primero De la partida Otra vez Está bien Se ha ido El prestigio 14 Mira, a ver Maestro del revivir Madre mía Está bien ¿Qué ha ido? Se está yendo la gente 13, 6 No, 13 No está bien No está mal Podría estar mejor Pero bueno Bueno, dije que me iba a echar Una partida Pero bueno Ya que estamos aquí Al turrón ¿Por qué no? Anda, mira Que aquí estamos El prestigio 6 A por él ¿Cómo se llama? El doctor No sé qué Este mapa Mejor para Mejor para soldado ¿No? Digo yo Creo yo Más precisión Y para el cactus También El de hielo Bah Viene que da gusto Lo tenemos Vale, bien No te metas Nos metemos Nos metemos Nos colamos Y nos lo cargamos Vaya Oh, grande ingeniero Bueno Llámalo científico No hay nadie ¿Cuántos en equipo? Por aquí Por aquí Mira cómo se giró este Madre mía Qué topago está esto Qué fundida La cara pega Este hombre El soldado Qué vueltas Estoy dando Pues no Como veréis Aquí el mapa Es súper divertido Pero Pero No hay ni Peter Vaya Asistencia de saturación Esto es nuestro Esto es nuestro Creo que no es muerto Todavía Uy, es Si no nos da Se ha dejado fin Ah, qué rabia ¿Cuántos lo dejé? Ah, 70% Madre mía No, para adelante No, para adelante ¡Ataque! Qué pena Qué pena que no llego Qué paliza, ¿no? Buah, nos destroza Qué destrozo Nos ha pegado Seguimos con el All Star Todavía sigue Nuestra cosita Pues nada Ahí os quedáis Este mapa es muy grande En lo que llega En lo que llega a matar Los enemigos Ya están apareciendo En otro lado Buena Grande Soldado Así se utilizan Los cañones Asistencia de saturación Me encanta La medalla de No he hecho nada Pero te damos punto Qué buena No Creo que lo he liado Estamos a nada De ganar Y esta partida Ha sido aburridísima Así que Poned cómodos Unas palomitas Para coger la mazorca Venga Estás en la mierda Compañera Uy, esa carne Mira, mira Mira cómo va Vamos La The last La última Madre mía Qué killer Qué aburrimiento Llamaba Por día 7400 No aparece No Bueno Sí un poco aburría la partida 267 De proporción Que oye No está tan mal Mira Una partida más Y podemos abrir un sobre De los De 75 Bien Un tells It Bien No C Más cerca palomitas Pa' adentro Uh, que no llegó el primero Ah, la calidad Vamos a ver Vamos a ver Hemos dado un poco de ventaja Y vamos ganando Ala ¿Y este? Uf, que susto Digo, que coño Una, fumador Madre mía Nos lo hemos cargado nosotros Que tiene mucha vida ¿Nos lo cargamos? Creo que sí Creo que lo hemos fundido Ahora, pa' adentro ¿No? Otro día A ver si pillamos cacho Uy, ¿cuánto es este? Madre mía Qué profesionalía Mejor de regeneración De su primo A ver si pillamos A ver si pillamos Compañero Acaba de ser reventado Por que no le está Vale, al suelo Qué bien Qué bien Ah, casi Cuasi, cuasi Lanzar El hombre que tira piedras No, que no se me meta En medio Hombre Chiquita Venga, hombre Tu casa No Vale Qué fail Me había cruzado en el triángulo Para salir corriendo Pero como hice el fail de antes Pues no lo tenía Un máquina Mejor dedícate A seguir matando Eh, tú eres el de antes Vale, me tiré su bola antes Super ultra bola Dragon Slayer Uf, menos mal Hola, qué tal Me encanta Y otra victoria Aplastante Dame 7000 Vaya Bueno, da igual Vamos a abrir el sobre Que son 75000 Bueno, segundo Está de 2 Eso me da igual A ver El mejor sobre Nos va a quedar En la mierda Nos da No me dejo una rosa Oh Un rosa de guisante Qué rir Guisante Petrio Está chay Oh, no lo tenía De nuevo Venga Vamos pa'lante Seguimos plantas Zombies Es que Se sube mucho De nivel Aquí Vamos a hacer El biólogo marino Venga Creo que he usado Este personaje Poco Pero Toma Te voy curando Vamos a seguir Al de la bola Tira, tira Al turrón Tira, tira Adentro Coño Si no está en el mapa De Madre mía Coffey me low Yo soy de cerca ¿No? Tiene pinta Vale Yo tenía esto Y no lo he usado Toma Al turrón Ahora ya te he pillado Hostia Hostia Ay, 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 ay Pero ¿Qué haces? Disparando para arriba Vaya, vaya Bueno No ha sido La mejor jugada del mundo Pero Podemos Vamos a probar Otros científicos El arqueólogo El paleontólogo Lanzar piedras Este, ¿no? Ah, no Tengo que añadir Tiene Huesos de dinosaurio Gracias Por Madre mía Cuarenta Vale Creo que lo estamos haciendo A ver Que bullying Vamos arriba No A mí no Sí, hombre Madre mía El Z-Mek Este es el del dragón Este está muy guapo Quiero compañero Yo te reanimo Moriré Pero Da igual Venga Este Quedó Pa A ver Que hay compañeros Que están en la mierda Mira este Qué guapo Es una cabra Hola Qué retrasado Bueno, bueno Venganza desde la tumba Oye Nadie me reanima Que yo he ido reanimando Peña Oye Amigos 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 Porque si no No voy a matar Ni un cono Otra Eh, pidiendo respaldo A tu casa Hombre Yo te curo Aquí Elena Ahí está Vamos, vamos Te sigo Tú eres tonto Te estoy curando Te estoy curando Coño Quiero esto Me notas que te escapa Soy un buen científico El frijol Ajá Qué guapo Es una cabeza de cerato En la cabeza Y Sí, hemos ganado Hombre Como no hemos ganado Ya ves Ahí estamos Muévete, muévete Ahí está Ahí está Ahí, ahí Qué retraso No, 225 No está mal Mira, maestro de curación Y de reanimar Así que estoy hecho Para curar Y lo hago más Ahí, ahí Misiones no tengo, ¿no? Bueno, qué coño Vamos a hacer la campaña Tiene esa Ah, ya Qué guada Campañas largas Así que no hay press Sí que no hay press ¿Con quién la hacemos? ¿Con quién la hacemos? Tenemos que ser zombi Así que Me quedo con la puta Que risa Que luego no Astronauta Biólogo Es que el biólogo marino Está risa Soledad 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 Coronel de tanque Vale, no Este no No me convence Este nada Porque no puedo cañar Yo Pero claro Es que la campaña No dura mucho Me voy con el soldado Venga Soldado básico Estoy normal Y el señor Este está Ahí Vamos, vamos Al turrón A ver Doctor Paciente Cerebro, cerebro Tienes que buscar Las puertas Busca cerebro No cero Estás cordialmente invitado Hay que hacer la campaña Me cago en todo Más tiempo Jugando Pues nada Para allá Eh amigo Que suaje Tiene Tony Bolly En serio Tengo que bailar No me lo puedo creer Hostia Se ha roto Amigo Estás en la mierda Hay que hacer más gimnasio Hombre Vale, vamos Bien El alcantarilla Doble baja Hombre A ver Este que quiere Cerebro Que raro No me lo espero Va dentro Como el tiro de locos No me lo puedo creer Ver No me lo puedo creer No me lo puedo creer En la mierda ¡Salta! ¿Qué pasa, tío? Hombre, compañeros, ¿qué tal? Oh, vaya. Oh, vaya. Laboratorio secreto. Típico de hospital. Ah, premio. Oh, pues no. Sin boli no hay problema. Sin boli no hay. Está en la mierda, creo. Encuentre el logificador. Y cerebros. Sin boli no hay problema. No hay problema. Es así. Hombre, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí, ¿no? No hay problema. Oh. Teletransportes. No hay problema. Yo le doy a que tú entren en base de pronto. No me das ninguna confianza, pero... voy a entrar. Será inútil Se equivocó de lado, eh, señor Ahora sí Este tío, señor, no me deja disparar Error genético ¿Estás seguro? A ver, ¿dónde vas a llorar? O me cago en la puta Muy bien Señor, ¿es usted tonto? Así como dato Confianza Qué bonito Ay, me cago la hostia Pues nada Hombre Antes de tener caña Acababa antes, ¿no? Ahora sí, menos mal ¿Tú qué? ¿No te mueres o qué? ¿Qué da la res? Pero no se muere Ay, ya, hombre ¿Qué da la viña enemiga? Ahora no un trofeo Bueno, otro más para la colección Vale, voy a acabar esto Y cierro el stream Que hay que hacer cosas en la vida Sí, sí, vamos contigo Oh, un cofre Oh, otro día Me han dicho que guarde las estrellas Para no sé qué A ver El Guru Josh Project Ay, ¿qué quiere? Guru Josh Jujime, sí Ajá Bueno, esto se me da un poco Como sea, igual que el de antes El de escondite Pues nada Yo he sido correcto Señor, habrá un momento Que se va a acabar el mapa Yo no digo nada La música de Cuidado Me imagino que será para allá Ya ves Señor, el mapa se acaba Ya no digo nada No, hombre A ver Suso Ahí Está por padre No sé si estoy yendo Para adelante Ahora Como el zombie de Call of Duty Hay que hacer bola Listo ¿Qué dice? Se me va Se me va Señor Que se me va el pergamino Se me está yendo Se me está yendo Un pergamino Otro gel de monte Ay, ay, ay Que me hacen muy bien El diamante El diamante Oro, oro, oro Una cosa es hacer la misión Sino que sos de tontos No recoger el dinero No recoger el dinero Ahí me cago en el rostro No sé, nos vamos a ver Matando Hola, mira Cuánto dinero Dinero fresco Que le venga el pergamino Bueno, ahora sí Me voy Qué orzuz Tú como última Uy, 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 uy 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 Vale ¿Y ahora qué? Bueno Ahora A seguir Haciendo mis La misión es un rarista No tiene batería, mi madre Estoy preparado para todo Para el desierto El modo hiper La lanzáis antes Soy famoso con esto My lot is free Ah, que tengo que cambiar Me vale este Ahí está el biólogo marino Aquí está Este, que es el de la beta De la beta De la edición esa Alzar Y, eh No entiendo por qué no dejan cooperativas Pero bueno A ver compañero Vení De camino De camino Y le nada Ahí está Señora, no se le ve Bajito El localizador de las puertas ¿Y ahora qué? Ostras No, no, no ¿Qué es mi soldado? Oh, construido A ver, tengo algo nuevo Mira cómo defienden mis soldados Vamos, eh Vamos, vamos Derrotan girasoles Sí, vamos Como unos jardines Uy, la chicha La chicha está ahí dentro Ahí está Sobra Bastante simple Bastante fácil 3% Ostras Sí Hay que hacer ronda Uy Ay, qué malo Bueno Se vuelve loco Que no lo toque Validad perfecta Madre mía Como llueve Bueno Bueno, los que explotan ¿Ves cómo se curan entre ellos? Maldita desgracia Y aquí Hay aquí un disparo ¿Ahora qué? Uh Compañero No, que sí mola Mala, tío Ya nos vale la edad perfecta Tiene un objetivo, claro Y molarse ¿Qué es recargar? Señor Mi persona Se no recarga Ahora Madre mía Pues sí que tarda un recargar La hostia Vamos Que va a ser Como un jardín 10 oleadas No sé qué Etcétera, etcétera La quinta jefe Perdón Ostras Que estoy en la mierda Y mi muñeco Ah, vale Aquí Ah, sí Está revivido Vamos a coger a este ¿A cuánto le caigo al sete? ¿Soy yo? Tiene mapa Qué típico Vamos a hablar de esta Oh, los venas Vamos a empezar Oye, el meter Multikill Venga, venga Venga, venga, venga Ahí te quedas Ahí te quedas Bueno No está mal ¿Ya está? ¿Ya está? Buah ¿Trofé que he ganado? Buah Super nuevo ¿Volver al patio? Sí Wayland is free Cuando pases tiempo Sin jugar Vuelve A jugar a menudo Para mantenerlo Bueno, la última Emisión de campaña Y cierro Y cierro esto Para arriba El localizador de puertas La última Venga, va Objetivo Aquí Las cotillas Alturo El laboratorio secreto Pulsamos el botón No me va a decir lo que soy De ti Porque si no Elijo un portal Ah, vale Los portales Vamos todo recto Primero Que le dé Para adelante Bueno Elijo un portal Ah, vale Que orden, cabrones Me voy al centro A ver Este es al lado Sí, sí, sí Al turro Tiene que haber un zombidito Aquí, creo Sí, ahí está Steve Bueno Lo voy a dejar aquí Mejor Pues nada Y gracias a los que Han visto el stream Que No habrá sido millones Pero ha sido gente Ala Para afuera Pues nada Venga Otro día más Y mejor No habrá sido gente No habrá sido gente No habrá sido gente Gracias.